La Alcaldía de La Paz sancionará a las vendedoras de los mercados que no exhiban los precios de los productos de la canasta familiar. Respecto a la especulación al agio en relación a algunos productos, es una medida que seguiremos desarrollándola a lo largo que pueda durar la cuarentena. La Intendencia Municipal realizará controles en mercados de manera diaria porque ya salió una lista de precios para las personas. Ciertos comerciantes que realizan y aprovechan este tipo de situaciones para poder elevar sus precios. Entre la Intendencia, la Dirección de Mercados y la Guardia Municipal es que estamos presentando esta lista referencial de precios de los productos de primera necesidad. Una lista que además será socializada, difundida en los diferentes mercados de abasto, pero también con toda nuestra ciudadanía, a objeto de precautelar también el bolsillo de todos nuestros ciudadanos. Recordar a la población que los costos de los productos han sido publicados en las páginas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en las diferentes redes sociales.